Hoy se disparó el precio del dólar en Colombia y alcanzó los 4.244 pesos, una cifra histórica que no se había registrado antes. Este fenómeno es generalizado a nivel global. El dólar se está fortaleciendo frente a la mayoría de monedas del mundo. Según economistas, el impulso del dólar se debe a los incrementos de las tasas de interés de la Reserva Federal que se han subido para frenar la inflación que atraviesan los Estados Unidos.